Un alto y siga una tos Un alto y siga una tos Es más mágico Este lugar Mientras más pobreza hay Más alegría se ve En las calles hay color No falta algún saxofón Al terminar la función Allá en el palco de honor Nadie Podrá ya Nadie Podrá ya Leír ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!